Jóvenes, 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 también me tocó subir, bajar, reír, bailar, etc, etc, etc. Quizá la grandeza de todo esto, a mí me llama mucho, me jala mucho a la añoranza, el poder ver que el lugar que ustedes están ocupando en esta asamblea, en este congreso, es un lugar que alguna vez muchos de nosotros tocamos, cuando éramos solamente el joven que venía con la inquietud de querer escuchar, de querer participar, de querer transmitir, de querer conocer. Esta parte fue una vivencia muy profunda para mí y hoy por eso me da mucha alegría el que me hayan tomado en cuenta para poder compartir este primer tema y esta primera ponencia con todos ustedes. Les puedo decir que para mí la juventud cristiana, mi juventud de fe, fue la época más profunda, fue la época más chida, la época más intensa, la época donde pude yo encontrar una marca muy profunda en mi vida que me lleva a otro momento importante que es a ser quien soy. Y no como sacerdote solamente, sino como persona, como Ramiro. Si yo no hubiera tocado la profundidad de mi juventud, creo que ha habido distintos momentos en mi vida como cristiano. Un primer momento en mi inocencia más pura como niño, la ilusión, la grandeza, el amor, la novedad de Dios. En otro momento muy importante donde la profundidad de mi vida cristiana como joven me llevó a asumir mi juventud con la propia responsabilidad de mi identidad, la propia responsabilidad de mis decisiones, la propia novedad de descubrirme y descubrir a los demás. Y sobre todo la amplitud de un proyecto, la amplitud de una vida que me llevó a otro momento fundamental, a contemplar este mundo con los ojos de Dios. ¿Quiénes de ustedes se sienten hoy ya satisfechos o realizados con la vida? Espérame tantito. ¿Qué significa satisfecho o realizado en este momento de tu vida? En este momento de tu vida, pues hay anhelos de qué? Estudiar, ¿qué más? Viajar, trabajar, amar, ¿Mande? Ligar, comer, Espero que solamente ligar. No soy ingenuo, he confesado a muchos jóvenes. Este, así. De repente cuando llegan las parejas para casarse, le digo, oigan, por lo menos finjan emoción en la noche de luna de miel. Bien, ¿quiénes se sienten satisfechos o realizados? Tienen ganas, una pregunta que me parece fundamental en el nivel de la existencia, ¿tienen ganas de lograr más en la vida o no? Pero, ¿cuáles son las ganas que tienen de lograr más en la vida? ¿Hasta dónde llegan las ganas de lograr más en la vida? ¿Quiénes tienen ganas de ustedes de vivir realmente a profundidad y con intensidad? O sea, digo, la etapa de los jóvenes, ¿quiénes están? Estamos más o menos entre los 14 a los... ¿24 o 23? La vida te ha tratado mal. ¿Tienes como cuántos años? Como 27. Estás más fregado que yo. Pero, ¿tienen ganas de vivir y realizarse plenamente en la vida? ¿Sí o no? ¿De qué manera? Bueno, porque podemos pensar, a ver, viajar. Dios me ha dado la oportunidad de viajar y descubro que todo se parece. ¿No? Digo, sí, las construcciones y edificaciones son monumentales y los paisajes son distintos, pero todo se parece. Las lenguas son bellas escucharlas, aunque no entiendas nada, pero todo se parece. El ser humano, aunque tenga rasgos, colores, no sé, maneras diferentes, sin embargo, todo se parece. Viajar, ¿hasta dónde llegaría la satisfacción? Es que queremos ir, clásico sueño de quinceañera, ¿no? Quiero ir a París un día para ir de la Torre Eiffel, enamorarme y buscar a la persona más de que me diga Monamumo, Shaví. ¿Cómo en tu alegría? Bueno, pudiera ser una manera. Pero, ok, viajar no es todo. Una carrera. Lamentablemente, la educación en México ha llevado a que cuando termines la escuela, termines graduado de qué? De desempleado. Sí, lamentablemente. Lamentablemente terminas, todos los que terminan, terminan como desempleados, salvo un lugar, personas muy privilegiadas. A lo mejor los que tienen más palanca o a lo mejor los que comenzaron toda la vida, a lo mejor los que caían de pura chiripada en el momento preciso. Pero es muy privilegiado y muy pequeño el espacio donde uno comienza a generar. No lo es todo, el estudio. ¿Qué más desearías en la vida? ¿Amar? Sí, sin embargo, el corazón es muy voluble. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias de papás divorciados? ¿Cuántos de nosotros ya nos han pintado el cuerno alguna vez o hemos pintado el cuerno alguna vez? Bueno. De este modo, ok, el amor se construye no solamente en esta relación, sino también en la decisión. Grábense esto, chavos, y repítanlo en su cabeza. A ver, ahí va. Ahora, el amor sentido es un amor temporal, el amor decidido es un amor permanente. ¿Se lo grabaron? Les va a ayudar para toda la vida, ¿eh? Les va a ayudar para toda la vida. El amor sentido es un amor temporal, el amor decidido es un amor permanente. Porque el sentimiento es tan volátil como el día de hoy, amaneciste con muchas ganas de conectarte y decirle qué onda a mi amor, o el día de mañana vas a decir, ¿sabes qué? Ya me hartaste, ya no siento nada. Y como estamos en el momento solamente de las sensaciones, se queda solamente en este nivel. Por eso, el amor decidido es un amor que permanece y un amor que, pese a las circunstancias, el quiero conocerte aún con lo que voy a conocer, quiero amarte, perdón, aún con lo que voy a conocer, aún con lo que me hace falta conocer. Tenemos ganas de vivir plenamente. Yo les puedo comentar en un momento muy... y perdón que haga referencias a mi vida, pero creo que vale la pena desde la referencia en el que todo mundo nos parecemos en algún momento dado. En la pureza más auténtica de mi vida, quizá cuando era niño, conocí a Dios, no lo sé, al pie de una imagen que mamá, donde mamá rezaba diario, y ahí conocí a Dios. Nosotros, en la ternura de una madre y a veces en la disciplina de una madre que te decía, nos toca rezar, y ¿sabes cómo nos ponen a rezar? De rodillas y con las manos así. Pues sí nos ponen así y diario, 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 diario a rezar. Claro, al principio odiaba el rosario, hoy en día ocupa un lugar muy importante, un lugar muy importante. No deja de costarme trabajo porque sí me generó trauma, madre. Así que bueno, bueno, lo hago con mucho amor y con mucha fe, porque es decisión la fe también, no solamente es sentimiento. Pero en ese momento más puro de mi vida, yo decidí, aún sin saber que yo quería ser sacerdote y aún sin pensar que iba a ser sacerdote, yo decidí decirle a Dios algo. Quiero vivir, fíjate, un chamaco de aproximadamente 8 o 9 años, que acababa de perder a su abuelo, me acuerdo que en aquella época había muerto mi abuelo, y escribí una carta, carta que benditas mamás siempre conservan y nunca faltan, ¿no? De las cosas que tú has guardado y tú dices, ya lo tiré a la basura y lo perdí. No, búscalo en el cajón de mamá y ahí va a estar seguramente. Y así que bueno, en el cajón de mamá se guardó una carta que yo escribí hace cuando tenía 8 años y yo decía eso precisamente, cuánto te amo y cuánto quisiera yo dar todo para tener una vida siempre contigo. ¿De qué manera quisiera yo servirte? Que yo quiero responder de una manera muy importante, quiero ser santo. Es más, Dios, no quiero ser santo, quiero ser mártir. Hoy en día me preocupa eso que dije porque sí me ha ido, ¿no? Pero yo hoy rescato esto en mi vida, yo dije las ganas de vivir, y fíjate que es muy interesante lo que comentaba el padre en la misa, porque Dios escucha todo y Dios nunca deja de escuchar. Los dos tenemos que afinar el oído para comenzar a escucharle de una manera más madura, más responsable. Pero Dios siempre está constantemente llamándonos, siempre está constantemente haciéndose presente. De tal manera que cuando yo le dije a Dios, quiero ser santo, ¿qué crees? Entonces, Dios lo grabó en su memoria dura y dijo, ahora vas a ser santo. Y la santidad no está en la perfección o en el altar que uno se imagina, sino la santidad está en la necesidad profunda de esta inquietud de, dice un salmo, mi alma está reseca, añorando un poco de agua. Porque aún en las noches más pecaminosas, aún en los momentos más oscuros de mi alma, ¿sabes qué aparece? Esa llamada de la conciencia que es la voz de Dios, que no deja de llamarte a decirte, oye, no malgastes el amor que te di y llévalo a un mejor lugar. No malgastes porque vales mucho, porque te amo demasiado, porque tienes que amarte tanto como yo te amo porque te lo mereces. Y quien se sabe amado, se lo merece todo. Quien se sabe amado, se lo merece todo. Todo lo puede y todo lo alcanza. Y este es el principio. Cuando el hombre vive su inquietud, entonces el hombre comienza esta respuesta. Esta primera pregunta que te hago es una respuesta que parte el día de hoy de la razón por la cual estamos aquí. ¿Para qué venimos? Hagamos algo, hagamos algo que vale la pena. Porque, padre, yo creo que esto vale la pena. Ok, sí vale la pena. Pero acaso lo que tenías que hacer en tu parroquia hoy no vale la pena. ¿Acaso no había más trabajo hoy en tu parroquia que aquí estando conviviendo con 500 personas que no conoces? Bueno, entonces, ¿a qué venimos el día de hoy? Porque si finalmente este no es el motor, esta pregunta parte de ¿a qué vine? Yo te diría, este espacio es un respiro y una posibilidad. ¿Un respiro de qué? Un respiro de Dios. ¿Te acuerdas, madre, en tus clases de Biblia? Porque tú me dijiste que eras más inteligente. En las clases de Biblia aparece que cuando Dios forma al hombre ¿y Dios cómo lo moldea? A ver, moldéalo. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué parte del cuerpo estás haciendo así? Ok. Y entonces Dios lo moldea y llega un momento donde le sopla. ¿Dónde le sopla? ¿Y qué le sopla? ¿Y qué es el aliento? Participa. La participación de su vida. Ese aliento divino se llama Ruah. R-U-A-H. Ruah. El aliento divino es la participación de la vida de Dios. En esta participación de la vida de Dios es a lo que venimos el día de hoy. A participar de la vida de Dios. Porque de una u otra manera, con los cantos, con la alegría, con la acogida, con la bienvenida, con que hasta los policías han venido a misa. ¿Se dan cuenta que algunos también vinieron a misa? Ya se fueron porque se quemaron algunos de ellos, pero... Pero ya vinieron. No está por ahí. O no soy de Apasco, capaz que me llevan. Bueno, pero la pregunta es, si esto es un respiro de Dios, si esto es un respiro, tendrás que llenarte como de mucha fortaleza para poder darte cuenta que la iglesia es algo más. Una palabra que quiero que quede como parte de fruto de esta primera ponencia. Amplía. Si eres capaz de ampliar tu horizonte, amplía tu visión. Porque no todo, no todo eres tú. No todo es tu grupo parroquial. Primer punto. Amplía tu visión como persona. Sé capaz de relacionarte. Sé capaz de cantar el día de hoy. Sé capaz de hacer el ridículo el día de hoy. No todo, no centres todo en tu persona. Amplía más. Padre, a mí no me gustan esas cosas. Sí, pero veniste a Conajun. Tienes que aprender a hacerlo con los demás. Amplía más. ¿De acuerdo? Segunda. Amplía tu grupo. Amplía tu grupo. Vínculate con los grupos demás que están aquí. Amplía y fortalece. Y date cuenta que hay algo más. Amplía la visión que tienes de la iglesia. Porque esta visión que tienes de la iglesia no es solamente lo que alcanzas a ver en tu pequeño entorno. Tienes que ampliar. En la medida que la fe va madurando, comenzamos a ampliar. Por eso, el lugar más importante para crecer en la vida cristiana y para madurar en la vida cristiana, donde se puede desarrollar la vida cristiana, es la parroquia. Porque en la parroquia comienzas a ser paciente, caritativo, con quien piensa diferente, actúa diferente, vive diferente o siente diferente. ¡Suscríbete al canal!